Se está cayendo aquí, o está mi primo? Aquí hacemos los 10 muertos y ya está, ganamos la partida y... Yo creo que sí, está así. Está muy bien a mí. Como dicen los de Fórmula 1, se leen de esos, ¿no? Hay una escopetilla ya, por lo menos. Hay gente cayendo, tengo gente... ¿Aquí? ¿En la esquina? Estoy muy lejos, ¿eh? No, no, tranquilo, me sobra. Ahora voy yo para allá. ¿El otro ahí por aquí? ¿Dónde estás? A ver, salí. De nuevo. De nuevo. Bueno, he hecho yo todas las kills del equipo, no quiero decir nada, Hugo. Vaya. Ya no. Te cabre. No le piques, que ahora no te deja ninguna. Tengo... Tengo la asistencia ya. O sea, que... Concelerla ya la he matado yo. Y digo que... Si quieres... Con la más puta que yo, cabrón. ¿Veis que lo voy a conseguir en esta o voy a hacernos muestros que tú? Venga. Dale, Hugo. A mí no me dejé ninguna. Tenían que darte un trofeo si eres capaz de ganar una partida sin tocar a nadie. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he ganado alguna sin tocar a nadie, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero porque tu compañero sí que hizo algo. No, 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 no. Ni vos los dos. Sin muertes. Se murieron por... De un infarto los últimos. Bueno, antes ya llevamos aquí feliz. Mira, me estás tocando... Vuelan mucho. Venid aquí. Anda. Que os doy... Ah, mira, me ha desbarto ya. Pues es orgulloso. Que te curo. Tonto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí. Uoooooooooooooooooooooo. Ya. No, para que veas que no hay rencor aquí, ¿eh? Pero soy mejor. Uy, lo que no he encontrado. Qué bueno esto. Que simpático es. Tira aquí, mira, a ver si se va para arriba. O casi. Ahí está el 4. Ahora voy a llevar la pistoleta hasta el lado, aquí. Cuando he sido bombardante ya. Yo estoy abajo. Queréis correr mucho y yo estoy jugando táctico. Ah, vale. Ya voy a matar la contrata. Joder, cómo puedo subir aquí. Quién habrá tirado las granaditas que ahora no puedo subir aquí. Por la escalera, hay una escalera muy cortada a la izquierda. Si le das a la M tienes el mapa del juego, por si no se me va a orientarte. que no es la M, que será la X al cuadrado. La X al cuadrado. Yo qué sé. Me voy a ir por un lado. Por aquí están, ¿eh? Sí, 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 están aquí. Aquí, aquí, aquí veo tiros ahora. ¿Hacia dónde voy? Dos diferentes tiros. Ah, estamos cada uno por un sitio muy bien. Estás muy lejos de mí, Bongo. Tienes que ver otros disparos, entonces. Aquí, donde debo yo, hay disparos. Pero, tío, es que me da movilidad una mierda, tío. Son los mismos, pero uno de los huevos. Cuidao, cuidao, cuidao. Este fuera. Vale, vale, vale. Estoy por detrás de ellos. O sea, estoy en frente a ellos. O sea, ¿para qué se ha ido otro? Aquí. Ah, sí tengo otro patas. Ruso, Ruso. En la gasolinera. La gasolinera están los nuestros. Sí, pues, yo os tardo un poco, porque ¿dónde estás? Me cago en la barra, para otro lado. Me entiendo, Antonio. Ya voy, ya voy. Ahora sí subo aquí. Voy a hacer la gasolinera. Dime dónde, dime dónde. Que lleva la paz. Es la gasolinera, ven tú. Buah, os estoy acatando. Casi. Se van hacia el norte, hacia el este. ¿Me viste? ¡Me viste! Toma, mía. Joder, puta. Qué bueno soy, de verdad, eh. Veo un montón de tiros. Por aquí, la del es en la izquierda. Sí, tenemos un coche. Ah, es. Pero espérame, eh. Voy a mirar por bandas. Veo por esos tiros que veo por aquí, eh. No, vente con... Bueno, no quieras. Uh, me revienta. Es que... ¿Vas tú solo? Claro. Estoy llegando a ayudarte a una. Y yo. Uy, que es el... Casi te le pico. Cuidado, cuidado. Sí. Le veo. Le veo. Recuerda pormigo. No. Hay más gente, eh. En los botes, está delante. En los botes, está delante. Delante de la casa, además... Siempre están disparando a alguien. Con los botes están, sí. Te cuido que hay... Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. Dos, tres, tres, dos. Y este... Te cuido que está por aquí la... El gordo está también. Pero este... Al fondo, al fondo de la colina. Sí, pero estos son bots. Pero iba corriendo para allá. Solo quiero decir que el tío está para allá. Es el tigre, este. Sí, pero que está aquí la tigre. No, 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 no. Está aquí, está aquí. Está el tigre, aquí conmigo. Está con él. Pero detrás... Cogido el... A ver, que coge... Los medallos no. El medallos ya lo he cogido. El medallos ya lo he cogido. Eso sí. Llegando a la casa. Llegando a la casa. Llegando a la casa. Yo creo que están en los del tiempo. Bueno, están ahí. Qué cabrón. Llevas siete ya y yo dos. Tengo que jugar sin razón. Lo va a ser, ¿eh? No, no, no. Lo va a ser así. No, no, no. Pero del tiempo está ahí en el suelo. Está ahí en el suelo. Sí. ¡Ayuda! ¡No! ¡Toma ya! ¡Está ahí! ¡Un derrubado! ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Guionte! ¡Salvo! ¡Campeón! ¡Ven aquí, colega! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Bro! ¡Ve por la tarjeta! ¡Está aquí! ¡Y le voy a dejar el sniper aunque sea barrer contra mi casa! ¡Ahí tenéis dos escudos grandes! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Ya! ¡Pues espera! ¡Me voy a por esto y a coger los escudos! ¡Si no! ¡Cojo los escudos! ¡Toma Antonio! ¿Quieres botiquín? ¡Un segundo! ¡Que coja esto! ¡Y yo! ¡Había visto por aquí un franco morado! ¡Ah no! ¡Es posible! ¡Gente! ¡Más gente! ¡No! ¡Esa es franco! ¡Cabrón! ¡Todo es franco! ¡Fusil de tirado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fusil de tirado! ¿Dónde has dejado el botiquín? ¡Arriba! ¡Ya llevo un botiquín! ¡Eh! ¡Espera! ¡Que me lo has dejado aquí tirado! ¡Tengo yo dos fuertes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Eso me gusta este tal final! ¡Eso es la clave! ¡Oh! ¡Pues si le das a tu enemigo! ¡Eh! ¡Gente! ¡Hay gente aquí! ¡Estoy! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Es que corren el monstruo! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Si tengo el gancho! ¡¿Quién te hicisteis ahí? ¡Y el comandante no está... ¡Muerto! ¡Hay gente cerca, eh! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Eso es gente aquí debajo! ¡No se está rusheando! ¡Uno fuera! ¡Y el otro! ¡Uy! ¡Tenéis que tener un poco con la tercera edad! ¡Que no corre tanto! ¡Buena comandante! ¡Eso sí he venido! ¡Como les he visto y he venido a protegerse de verdad! ¡Es como un loco! ¡En esta partida me has salvado la vida ya dos veces, eh! ¡Sí! ¡Y no te lo echo en cara! ¡Que eso es tan mal! ¡Aquí tengo uno conmigo! ¡Buah! ¡Está fuera! ¡Está fuerísimo esto! ¡Se ha ido caliente al Palloby! ¿Me quieres rematar? ¡Ah! ¡Venga! ¡Te dejo el monstruo! ¡Aquí tenéis esto! ¡Y yo tengo cohetes si queréis! ¡Yo tengo cohetes para que... ¡Eso qué es! ¡Es que estoy con mi escopeta dorada y mi cuchillo dorado! ¡Pues voy sin la fila, ¿sabes? ¡Espera, no! ¡Espera! 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 ¡Cuida con el...! ¡Espera! 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 ¡ Por aquí abajo, ¿no? ¿Quién abre tú, Antonio? No, yo no la tengo, ¿eh? Ah, pues la tendré a ver. ¿Cuántos tiene? Ah, no, uno, Antonio. Tengo uno. A ver, tengo yo. Abre, abre, abre. Yo tengo uno, al tigre. Sí, sí. A ver, a ver, voy a llevarlo yo, venga. ¿Qué es covete? Venga, que lo he cambiado. ¿Cuál lo he dejado por ahí? Lo he cambiado mal, yo. Va, más covete. Antonio, toma cohetes. Tengo dos y tengo vida fácil. Cohetes, cohetes. Cohetes. Debo cogerles que no me enteran esos. A ver, pues los llevo yo por si te hacen falta en mi futuro. Y Bongo se está yendo ya a Cueca. No, no, no. Estoy esperando. Vale, vale. Se me gusta el equipo, el equipo. Voy a hacer contrato en un momento. Voy a comprar unos botiquines para no. Que me va a pillar un poco la tormenta. Pero poco. Ah, sí, el contrato tenemos ya. Comandante, tienes aquí esto para untarte ahora. Aquí. Llegando. Llegando, llegando, llegando. Qué montón de sentís. Vámonos. Vámonos. Oye, 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 oye. ¿Tenéis gente allá? Sí. Pero es que no me dejan su... Uh, ¿vienen en coche, eh? Sí. Voy, 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 voy. Si tienen lanzacohetes, lanzacohetes. Mira, dale, suben por arriba. Que hayan lanzacohetes, tígane. Al coche, al coche le he tirado. Están en el set, me parece. Y vienen huyendo de otro muragallón, eh. ¡Qué cabrón! No, 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 no vayáis, no vayáis, tío. ¿Dónde váis? Vale, 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 vale. Dándome la vuelta, dándome la vuelta. Ahí tienen lanzacohetes. Tú a ellos no les ves. A ellos a ti sí. Vale, vale, por fin. Yo iba a proteger a mi tío. ¿Sabes qué es familia? ¿Somos familia? A ver. Hostia, Antonio, podríamos subir los tutoriales que nos da Bungo de cómo jugar a Fortnite con cabeza. Pues tiene que haber gente por allí, eh. Sí. Por aquí, en esta casa. Se tirará ahí. No, no, perdón. No, están. Ah, no, no están ahí. Sí. No están ahí. Están, están por aquí. Ay, que me quedo. Te cuido cuando miras correr. Tienen que venir, eh. ¿Lo esperamos? Ahí están, ya les vi, ya les vi. Ya lo veo. Por ahí. ¿Muerto? ¿Muerto, has dicho? Por ahí no, no he muerto, no. Por ahí, no, por ahí están. Pasaban corriendo, a ver cómo hacerlas. Sí, pero tienen que entrar. Sí. Por eso vamos a entrar nosotros, que nos pilla la tormenta. Pilla la tormenta. Cuando estemos dentro, pues les damos. No, no vamos a tener una vista. Vale, gente ahí delante. Por aquí tienen que estar subiendo. Sí, tiene una corona, eso no. Aquí, aquí, aquí están. Aquí, aquí, aquí están. ¿Quién está ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está 70. Aquí está subiendo uno. Sí, está ahí, ¿eh? Tiene corona. Coge la corona. ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Sí. ¿Rematado? Sí, remata ahora y te remata. Corona ahí también, ¿eh? Sí, y faltará el otro. Déjame el emblem a mí, ¿no? Que yo no llego. Toma, toma, toma. Dame uno, dame uno. Cuidao, cuidado, cuidado, que viene el tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La corona para mí. La corona que faltaba. Que llevo tres. ¿Cuánto ya llevo? ¿Tres? Pues llevamos todos, entonces. Ah, dejarme, dejarme todos. Yo tengo, yo tengo una. Yo tengo dos. Ahora os le he suelto, ahora os le he suelto. Dame, dame, dame. No, 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 que sale en el mapa, tío. Que sale en el mapa. Pero luego me lo quito, hombre. A la última aquí te los dejo, que ganes con los cinco. Pues no hay nadie con emblema, entonces. ¿Eh, más gente? Voy, 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 voy. Pues no corras, me está pillando la venta. Venga, vamos, vamos. No, no llego más, no corro más. 121. Vale, vale, vale. ¿Vuelta? ¿Muerto uno? Una abajo, ¿no? Buah. Vamos a matar a tu ormenta, no me jodas. Tengo, tengo botiquitos de soltores. Qué remojada tú. Buah, no llego, eh. Sí, sí, tiraste deslizándote. Ya, ya, ya. ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Ya? Eso no. Sí. Ahí voy a andar, eh. ¿Muerto gente, gente? Blanquísimo, blanquísimo. Buah, morí. Yo veo. Vale, métete, que estás cerca. Estoy en ello, estoy. Estoy en ello. Fuera. Ven a comandos, ven a desarmarme. Queda una pareja, queda una pareja. Muerto, espera, espera. Que queda uno, te doy los cinco medallones. Tengo yo uno, tengo yo uno, eh. Espera, vente, vente, vente. Que nos dispara, que nos dispara. Déjalo, déjalo, déjalo. Queda un bol, queda un bol. Eh, ¿te lo ponemos al verde? No, 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 no. Yo quiero. Toma, toma. Toma. Bueno, bueno. Gano con los cinco. ¿Lo tienes todo? Yo creo que sí. Cuatro, tengo cuatro. Ventiloso. Eh, yo no tengo ninguno, eh. Ah, estoy con el... Toma. ¡Guau! Falta uno, ¿eh? Claro. Yo tenía cuatro. Era los cuatro, no hay alguien. Venga, otra. ¡Guau! Sí, porque me acaba... Ya me queda una de las medallas. Comandante, oye, al final, ¿cuántas quiltes has hecho? Me he hecho menos que tú. Pero tengo once, eh, que no está nada mal. Ah, vale. Eh, yo eliminaciones dos. Veintisiete, veintinueve kills entre las tres, eh. Eh, y tú dieciséis. Escúchame, es partidaza para YouTube. Sí, sí. Pues mi vida de millón de visitas. Cuatro medallones, una victoria real. Ay, que sale una partida, que sale una partida, eh. Escúchame, la patrulla canina. Sí. Sí.